Yo no sé cómo el PRM va a salir de esto. Y hay video de esa entrega de Gutiérrez al señor Luis Abinader. Mira lo que pasa. Miguel Gutiérrez tenía un gran salón allá en su casa, equipado con un circuito cerrado. Y a todo el que Miguel Gutiérrez le entregaba su borona, ¿por qué tú crees que el Torito se retira de la política? Ángel, dice el Torito que es recomendación médica, que está enfermo. Ah, Dios, pero Fulcal también estaba enfermo. Pero se sanó, Fulcal. Negoció con los gringos y se sanó. No, después que se sentó con los gringos, que los gringos le dijeron, no, no se preocupe, vamos a llegar a un acuerdo. Ahí se le arregló toda la oreja que tenía mala. Pero tú no te acuerdas, eso es un modo operandi de los dominicanos. ¿Tú te acuerdas de Jorge Blanco aquella vez? Ay, que le dio un patato. Y Jorge Blanco, yo vi aquello, yo recuerdo. Jorge Blanco, ¿tú no te acuerdas? Es un modo operandi de los dominicanos. El Torito, que me desmiente el Torito. Yo no sé si es verdad que está enfermo, que tiene ni qué. Creo que es una uña, que se le enterró una uña en un dedo, algo así al Torito. Pero, pero, que me desmiente el Torito. Señores, el Torito está untado. Hasta los cuernos del Toro están untados. De los recursos de Miguel Gutiérrez, que le entregó para la campaña al Torito. El Corinto, la campaña del Torito es ilegal. La campaña de Eduardo Estrella es legal. Señores, esto es una aberración. Yo no sé cómo esta gente van a salir de esto. Gracias. 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 Gracias.